¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Diego Sports, mi nombre es Diego Morales y esto es Show Sports. Es la sección nueva del canal donde voy a estar hablando de diferentes tipos de cosas, del fútbol chileno, fútbol mundial. De repente quizá hablar de otras cosas, pero en línea relacionada con el deporte. El día de hoy voy a hablar del partido que se va a jugar el día viernes entre Santiago Wanderers y Colo Colo, Supercopa en el Estadio Nacional, 19 horas, 26 de enero de 2018. El campeón del transición, Colo Colo, versus el campeón de Copa Chile, Santiago Wanderers. Ambos equipos llegan con realidades bastante diferentes. Por un lado tenemos a Santiago Wanderers que se está reforzando con la idea de retornar a Primera División esta temporada. Con un Nicolás Córdoba que fue ratificado en el cargo. Y con muchas contrataciones nuevas a pesar de que ya se han venido varios jugadores también que seguramente no querían jugar en Primera V. y que mermaron un poco el plantel, pero de todas formas se está reforzando y se está reforzando bien el equipo de la quinta región. De partida comenzó contratando a Rodrigo Riquelme, que viene desde Curicó. Sebastián Rivera también, que viene de Curicó. Ramón Saez de Huachipato. Rafael Biotti, delantero goleador de La Calera, que tiene una historia con el tema de los ascensos, ya que ascendió con San Luis y con Everton. Además de La Calera, o sea, tres ascensos al hilo, así que puede ser el amuleto que necesita Santiago Wanderers para esta temporada. Mauricio Viana. Ezequiel Luna y Agustín Parra, quienes aseguraron la continuidad en el equipo. En cuanto a los arqueros, es un tema complicado porque va a tener a dos de los mejores arqueros de Chile, el equipo de Wanderers. O sea, mejores arqueros, me refiero a buenos arqueros. No, no, mejores arqueros de Chile, hay arqueros que juegan mejor. Reiner Castro, venezolano, talentoso, que llega también al equipo Caturro. Y Mauricio Ormona Gómez, que fue el sexto refuerzo del equipo verde. Por otro lado, la historia de Colo Colo es completamente diferente. Se opone a la realidad de Santiago Wanderers y tiene un refuerzo solamente que Frayán Cortés, que fue asegurado hace mucho tiempo atrás. Se quedó sin Noche Alba. Las dudas con la dirigencia por las gestiones que ha hecho se acrecientan. Teban Paredes tiene que salir a dar explicaciones del por qué están pasando las cosas en Colo Colo. Queman neumáticos afuera del Monumental. Así que la situación no es de la mejor para Colo Colo. No es de la mejor de cara a este encuentro que define al supercampeón. Colo Colo tiene la gran oportunidad de dos veces campeón de esta Supercopa, que tiene pocas ediciones. Esta es la sexta edición de la Supercopa. Y tiene que salir a revaliar lo hecho la temporada pasada. En cuanto a los refuerzos, Colo Colo está desesperado. Marco Angeleri sonaba ayer como fijo, pero todavía no hay nada formal, no hay nada definido. Ya los hinchas de San Lorenzo Almagro están aplaudiendo la posible salida de Marco Angeleri. 34 años, próximo a cumplir 35. La edad no es tan importante, pero el tema es que no viene jugando regularmente. En San Lorenzo es banca, así que por ahí se pueden venir problemas. Colo Colo de todas formas desesperado. Desesperado ya a estas alturas está mirando a Audax Italiano, a ver qué consigue. Está este hombre, ¿cómo se llama? El Velociraptor. Sergio Santos, o Sergi Santos. También está en la mira de Colo Colo. Ojo, que está también en la mira Esteban Pavés. Para el retorno. Así que Colo Colo está dando manotazos de ahogado antes de esta final. Una final que tiene como gran favorito al equipo de Pablo Guede. Un Pablo Guede que ya es sabido que tiene fama por saber definir este tipo de encuentros. Vamos a ver cómo le resulta ahora. Colo Colo ya tiene una formación más o menos vista para este viernes. Y sería con Orión en el arco, Agustín Orión en defensa, Matías Saldivia, Barroso y Felipe Campos. No hay mucho cambio ahí. En el medio, el torta o paso por derecha. En el medio, Claudio Baeza, Gabriel Suazo, Brian Béjar por izquierda y Jaime Valdés como enganche. Dejando arriba a Nicolás Orellana y Esteban Paredes. Por lo tanto, el Mago Valdivia va a quedar fuera. Seguramente en la banca para este partido que abre la temporada de fútbol chileno. Que abre la temporada de Copa. Ya estábamos hartos, weón, de ver puros programas mulas en el CDF. Por fin vuelve el fútbol. ¡Ay, CDF, weón! CDF, tú y tu programación. Ni la veo, la weón. No sé para qué se me ocurrió decir eso, weón. Ya, pero no importa. Bueno, como les decía, la historia en cuanto a duelos favorece ampliamente a Colo Colo. Eso, no hay duda. Pero, 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 tenemos un registro reciente, por allá por octubre. Donde Colo Colo le ganó 2-0 a Santiago Wanderers en el Monumental. Pero no exento de problemas. No nos olvidemos de que antes de que Colo Colo hiciera el primer gol, Santiago Wanderers pudo haber estado 2-0 arriba. Tuvo 2 llegadas clarísimas, Santiago Wanderers, de cara al arco de Agustín Orión. Entonces, en cuanto al pronóstico, creo que es reservado. A pesar de que Colo Colo tiene la ventaja, tiene el plantel, tiene la jerarquía y tiene la estrategia en el banco. Pero ojo con Santiago Wanderers. Santiago Wanderers ya demostró que siendo, es un equipo que cuando se motiva, logra las cosas. Tal como le pasó frente a la U, en la final de la Copa Chile, donde nadie da un peso por Wanderers y terminó ganando 3-1. Así que, ahí las cartas están echadas. No tengo formación o información de la alineación del equipo de Nicolás Córdoba. Pero, pero, va a ser un gran partido. Ojalá que parta de lo mejor la temporada, con un gran encuentro. Y nosotros nos reencontramos con Show Sports, este viernes en vivo y en directo, justo después de que termine el partido de la Supercopa en el Estadio Nacional. Recuerden, a las 19 horas el partido, nosotros vamos a estar más o menos a las 21.30 en el directo, analizando, comentando, riéndonos también un rato. De lo que pasa, lo que pasa en ese partido y lo que viene también, porque se viene el Campeonato Nacional en una semana y media más. Muchas gracias por ver, muchas gracias por escucharme, escuchar este show, que con tanto cariño les hago. Los likes son bienvenidos, como siempre. Si quieren saber más de mí, suscríbanse. Síganme en Twitter, DiegoSportsOK. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!